Mantener la calidad ambiental de nuestro entorno es responsabilidad de todos. COEPA, con el apoyo de Caja Mediterráneo, viene prestando apoyo a las empresas alicantinas en su gestión ambiental. Y promueve buenas prácticas que aseguren una adecuada relación con el medio ambiente y una mejora de la competitividad. Con los premios Empresa Verde vamos a unir lo mejor de dos mundos. Del mundo de la empresa, las experiencias sobre medio ambiente y sostenibilidad. Desde el mundo de los estudiantes, el conocimiento, el saber hacer de la gente que se está formando y que en el futuro serán los próximos empresarios y trabajadores. A través del programa Empresa Verde, cerca de 200 empresas cada año apuestan por la sostenibilidad. Cualquier premio, cualquier iniciativa que se haga para ayudar a las empresas a que tomen una actitud responsable con el medio ambiente es positivo. También yo creo que el premio lo que puede poner de manifiesto es algo que muchas veces no tenemos muy claro. Y es que la empresa cuando se adapta a unos sistemas que pretenden que sea mejor energéticamente, produzca menos residuos, se va a utilizar mejor los recursos que tiene, que estos recursos duren más. Cuando una empresa se adapta a estos sistemas, en realidad está obteniendo beneficios y beneficios económicos también. Yo creo que el premio lo que puede ayudar también es a romper ese mito. Ahora, ponemos en marcha una nueva iniciativa en la que buscamos la participación de la futura generación de técnicos y empresarios a través de las universidades y centros de formación alicantinos para reconocer el trabajo bien hecho y las mejores ideas. Los premios Empresa Verde 2010. Me parece que es una iniciativa muy de agradecer, tanto por parte de la Confederación Empresarial como por la relación que se ha establecido con las dos universidades alicantinas, porque esto acerca, yo creo que en el buen camino, a la sociedad con el empresariado y con la ciencia. En ese sentido, los premios que se crean establecen un vehículo muy interesante de participación entre el empresariado, seguramente el joven empresariado y también el científico o el estudiante que pretende aportar ideas sobre cuestiones ambientales vinculadas con la buena gestión, la buena ordenación del territorio, que tiene en definitiva estrecha relación con la empresa. Esta actividad va a tener lugar a través de internet, a través de la página www.premioempresaverde.es, donde podrás consultar las bases y participar. Esta es una magnífica iniciativa que muestra nuestro compromiso con los empresarios, con los estudiantes y con los emprendedores en pos de la sostenibilidad. Es también un ejemplo de la voluntad de Caja Mediterráneo por desarrollar proyectos que estimulen la conservación del medioambiente y la sostenibilidad. Esta página cuenta con un foro en el que os vamos a proponer un debate. Debemos encontrar soluciones sostenibles a problemas con los que día a día se encuentra el mundo de la empresa. En el foro Premio Empresa Verde, las empresas van a poder aportar su conocimiento de la realidad diaria relacionada con la gestión ambiental. Todos los días, prácticamente a todas las horas, estamos gestionando medioambiente desde las empresas y la solución a los problemas que se van generando no son sencillas y muchas veces requieren no solo conocimientos, sino herramientas de gestión que no siempre están en manos de las empresas. Este conocimiento, esta experiencia va a contrastarse con el conocimiento de los estudiantes y entre todos vamos a lograr soluciones sostenibles para una mejor empresa ambiental. Esta primera edición se va a centrar en propuestas que ayuden a mejorar el impacto de las actividades económicas sobre el territorio y el paisaje. Yo creo que la carrera lo que puede aportar son gente preparada para dar soluciones y respuestas a lo que la sociedad necesita. La sociedad somos todos. El empresario, los que trabajamos, los que consumimos, somos todos. Y desde las ciencias ambientales lo que se trata es de dar soluciones a los temas que se nos están planteando hoy día, que se van a plantear en un futuro y que vamos a tener que resolver porque nuestro planeta es finito y pequeño. Las nuevas titulaciones de geografía desde hace unos años tienen una estrecha relación con lo que es la parte práctica, la gestión territorial, ambiental, vinculada con lo que es el dinamismo de las sociedades modernas. Y en ese sentido, desde la geografía, los estudiantes tienen como objetivo, tanto de la carrera como sobre todo los últimos años de carrera, como trabajos de fin de carrera, aportar soluciones a los problemas ambientales, territoriales que se van presentando. Habrá un premio en metálico dotado con 2.000 euros a la mejor solución sostenible, un premio de 1.000 euros a la finalista, una distinción honorífica a la mejor actuación empresarial y una distinción honorífica al finalista en esta categoría. A partir de la experiencia acumulada en el Club Empresa Verde, ponemos en marcha este concurso con la idea de unir dos mundos, el mundo del conocimiento que aportan los estudiantes universitarios y el mundo de la experiencia de las empresas, que diariamente están gestionando aspectos ambientales.